Al final, al final, Eric, 0-0, ¿cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo analizan? Bien, no creo que jugamos en el Nacional, pero no dejamos de hacer visitas, ¿no? Un empate de visita siempre es bueno. Ahora, el cerrar en casa, pero también la ventaja de goles es de ello. Un empate con goles clasifica o pesa más el que cerren con su gente. Creo que la afición de Olimpia pesa, ¿no? Y eso se demostrará el martes.